Cuidado porque podrías estar enfermo o a punto de enfermarte. Hoy voy a mostrarte cuatro maneras de limpiar fácilmente tu colon. ¿Sabías que los japoneses decían la muerte empieza en el intestino? Para la mayoría de las personas el intestino grueso es una fosa séptica, es verdaderamente una alcantarilla llena de desechos porque no son capaces de limpiar todo eso y eso acaba enfermando todo el organismo, empezando por todo el aparato digestivo y después el resto del organismo. Así que es muy importante el vídeo de hoy y todo lo que tengo que contarte. Llevo limpiando el colon, a lo mejor hace 10-15 años, desde que era deportista de alto rendimiento. Fue una de las primeras cosas que aprendí para poder tener más salud y más vitalidad. Así que estate muy atento a lo que viene a continuación, pero antes de empezar asegúrate de suscribirte, activar las notificaciones y la campanita, así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poder... Siente que eres imparable, tu camino espera, sin dudas ve, tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy voy a hablarte de los principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia, esta tecnología espiritual de más de 10.000 años de antigüedad que está transformando la vida de millones de personas como tú en todo el mundo y lo ha hecho también a lo largo de toda la historia porque son principios atemporales que no fallan jamás. Siempre digo que no fallan los principios, fallan las personas. Y muchas veces decimos, Lain, quiero manifestar mis deseos, quiero manifestar mis sueños. ¿Qué tal si te dijera que todo parte por elevar tu energía, por elevar tu vibración? Y para elevar tu energía y tu vibración, primero debemos limpiar y desintoxicar tu organismo. De hecho, en el nuevo entrenamiento de supraconciencia, que siempre os digo que la gente está alucinando con esto, es metafísica más avanzada porque vamos a atacar directamente a los cuatro pilares que hacen que tú no puedas manifestar tus deseos. Y uno de ellos es el físico, es la energía física. Y una de las cosas que explico aquí es cómo limpiar no solamente el colon, como voy a hablarte ahora, sino también el hígado, el estómago, bueno, muchísimas cosas, ¿vale? Es súper, súper, súper importante desintoxicar también la glándula pineal, os enseño, muchas cosas. Pero el colon es una de las cosas más importantes. Si cuando tú te despiertas por la mañana, naturalmente, al cabo de unos 20 minutos, no vas al baño a defecar, pues una de dos. O estás enfermo o estás en proceso de ponerte enfermo. Es muy importante que elimines toda la porquería acumulada de todo el metabolismo digestivo y celular del día anterior y de los días anteriores. Es fundamental. Y te digo y te insisto que para la mayoría de las personas, el colon, en lugar de ser un lugar de desecho, se convierte en una fosa séptica, se convierte en una alcantarilla de almacenamiento de residuos tóxicos que acaban intoxicando todo el organismo. ¿Sabías? Por cierto, déjame aquí en los comentarios si te parece interesante todo esto que te estoy contando. Para mí es de lo más importante, porque si tú puedes tener una salud de hierro, tú puedes alcanzar cualquier cosa. Una persona enferma solo tiene un deseo. Una persona sana tiene miles. Es importante que lo entiendas entonces que ¿sabías que un porcentaje enorme de población tiene hasta 7 kilos de materia fecal almacenada en su intestino, especialmente en el intestino grueso? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Sabías que el 75% de la rehidratación se produce en el intestino? El intestino absorbe un 75% de líquido. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes el intestino intoxicado, tu cuerpo hace una película alrededor de la pared del intestino en forma de una monocosidad blanca para protegerse de esa maquetería fecal y se acaba petrificando. Lo mismo que te protege de la porquería y de la fosa séptica impide que reabsorbas el líquido en el intestino. Así que una de las cosas que ocurre con todo esto, aparte de acumular y acumular y acumular la porquería pegada hasta 7 kilos, ¿sabes esto qué? Cuando te vas haciendo mayor aparece lo que dicen algunos, la barriga cervecera, esta barriga así hinchada y tal. ¿Qué tal si te dijera que llevar... Imagínate que te colocas una bolsa aquí y no es de grasa, es de material acumulado en las paredes del intestino. Imagínate, 7 kilos. Vete un día al gimnasio y carga con una pesa de 7 kilos. Te la pones aquí en la barriga. A ver cómo te sientes. Pues eso es lo que probablemente podrías estar acumulando. Imagínate tener todo eso ahí dentro. Primero, todo lo que implica, toda la porquería ahí acumulada, eso es lo primero. Y segundo, la deshidratación que está provocando en tu cuerpo. La gran mayoría de seres humanos adultos en la sociedad occidental está deshidratada. Y no solamente está deshidratada, sino que además toma cosas que le deshidratan más. Cafés, bebidas energéticas, bebidas azucaradas, bebidas con taurina, con teína, con cafeína, con guaraná, con todas esas cosas, deshidratan todavía más. Entonces estamos muy deshidratados y en lugar de beber líquido, agua y comer alimentos ricos en líquidos y agua, bebemos sustancias, cervezas, vinos, alcohol, que nos quitan deshidratación. ¿Sabías, por ejemplo, que cuando bebes alcohol, a quién se ha dado cuenta que cuando bebes alcohol, y dependiendo del tipo de alcohol, generalmente las cervezas son de los que más rápido produce este efecto, automáticamente, al cabo de media hora o una hora, tienes muchas ganas de ir al baño a orinar. Y cuando bebes otro tipo de alcohol más fuerte, te pasas toda la noche orinando y al día siguiente también. Y automáticamente produce un dolor de cabeza, que es lo que conocemos como resaca en España. No sé cómo le llamáis en el resto del mundo. Déjame saber aquí abajo en los comentarios cómo le llamáis en el resto del mundo a la resaca. Bueno, lo que ocurre es, el cuerpo, en un acto desesperado de eliminar todo el alcohol que le has metido, lo que es tóxico y está intoxicando tu cuerpo, trata de eliminarlo a través de la orina. ¿Y qué hace? Coge todas las reservas de líquidos, incluidas las del cerebro, para poder eliminar a través de la orina ese alcohol. El cerebro se empieza a secar por la falta de líquido. Y esa presión, esa deshidratación del cerebro, es lo que produce las migrañas y las jaquecas. De hecho, mucha gente que tiene migrañas simplemente sufre de deshidratación crónica. Si cambiamos la deshidratación crónica, se irán los dolores de cabeza. Esto es algo también muy importante que tengas en cuenta. Ahora, Lain, te preguntarás, Lain, ¿por qué entiendes de salud? ¿Por qué has estudiado todo esto? Bueno, primero yo estudié ciencias de actividad física en la universidad, ciencias de actividad física en el deporte, aunque no la acabé. Os he contado muchas veces que cuando me quedaban siete asignaturas para acabar la carrera, sabía que no me quería dedicar a eso, que estaba esclavizado en un sistema universitario porque me habían dicho que para tener éxito en la vida había que ir a la universidad. Total, que dejé todo eso, pero había hecho las asignaturas más importantes. Fisiología, fisiología del deporte, teoría de práctica del entrenamiento. En fisiología del deporte, sobre todo, tuve un profesor muy, 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 muy bueno que nos enseñó muchas cosas. Entre otras, estas curiosidades. Saqué matrícula de honor en esa asignatura, porque yo siempre lo digo, la universidad está llena de asignaturas de relleno que no valen para nada. Pero cuando ves una asignatura que realmente sí vale, es práctica, esa asignatura la disfruté muchísimo. Y aprendí ciertas cosas también, entre ellas, todo lo que te estoy hablando de la deshidratación, del colon, etc. Evidentemente todo eso estaba aplicado al ejercicio físico, al deporte, pero es que si tú buscas el alto rendimiento, es exactamente lo mismo que el deporte. ¿Por qué me interesa tanto el tema de la salud? No solamente es porque la salud, cuando tú estás bien, puedes con todo, y cuando estás mal, no puedes con nada, y lo único que deseas es volver a estar bien. Sino porque a nivel energético también, tener la energía alta, aumenta tus probabilidades de poder manifestar todos tus deseos. Aumenta tu aura, aumenta tu vibración, aumenta tu frecuencia y tu potencia de vibración, aumenta la capacidad que tiene la vibración de llegar a todos los confines del universo, aumentas la capacidad de aumentar tu deseo en tu mente, porque tienes más energía. Nosotros somos antenas que estamos emitiendo continuamente, una determinada frecuencia. Cuando tú estás enfermo, tu frecuencia es bajita, atraes enfermedad y atraes malos pensamientos, malas emociones, por eso cuando estás enfermo se te hace el mundo, un mundo enorme y no puedes con nada. Y cuando vuelves a estar bien, entonces, ¡boom! Puedes con todo. Así que estar malo no solamente te hace sentir mal, sino que te hace vibrar mal, te hace estar en mal estado, te hace atraer malos pensamientos, te hace atraer malos estados emocionales, te hace estar mal emocionalmente. Por eso es tan importante estar bien. Y bueno, la primera manera que tienes de purgarte, ¿vale? Una de las cosas que hay que hacer es purgar el intestino, es decir, sacar todo lo que tienes dentro. Una de las maneras que hay que hacerlo es con el aceite de recino. Te voy a decir algunos nombres porque a lo mejor en tu país lo identificas de otra manera. Mira, se le conoce como aceite de recino, aceite de castor, de tártaro, de higuereta, de higuerilla, de higuera infernal, de mosquitera, entre otras muchas más palabras, ¿vale? Ahora, esto que sepas que se utiliza desde tiempos faraónicos. Es decir, que los egipcios hace más de 4.000 y 5.000 años ya lo usaban. Y lo usaban para purgarse. Es decir, para eliminar todo el sobrante de ese aparato digestivo y de ese intestino. Entonces, todo esto se hace para equilibrar el número de parásitos intestinales. Sabes que en el intestino tú solamente no tienes parásitos cuando los ves, cuando defecas y ves gusanos así de grandes. No, hay parásitos que no se pueden ver a simple vista y eso no quiere decir que no estén. La mayoría de parásitos son beneficiosos, pero debido al estrés o a una falta de cualquier... Cuando hay un desequilibrio en la homeostasis dentro del cuerpo, normalmente los parásitos empiezan a reproducir más de la cuenta y los parásitos que antes eran beneficiosos empiezan a ser dañinos. Por eso es tan importante esta purga, porque en lugar de beneficiar al organismo, empiezan a perjudicarle. Una de las cosas que se explica en yoga siempre es... La filosofía yogica, la filosofía ayurvédica, es que tienes que eliminar todo desecho intestinal 20 minutos después de levantarte. Si no lo haces, significa que hay un problema físico o muchas veces un problema psicológico, de estrés. Y según el yoga y según la ayurveda, habría que ir al baño, defecar dos veces al día, no una. Ahora, en la sociedad occidental, ¿cuánta gente defeca al menos dos veces al día? No hay mucha. Y eso puede ser por numerosos factores. Una vida muy sedentaria, una vida muy estresada, mala combinación de alimentos, malos alimentos, saturación de alimentos en el intestino, comer demasiado, etcétera, etcétera, etcétera. Una de las maneras que te va a ayudar a defecar mucho más, la segunda manera que te quiero hablar hoy aquí, es la de masticar más veces cada vez que comas. Y hay un secreto psicológico para todo esto. Primero, cuando tú masticas mucho, lo que estás haciendo es ayudar en el proceso de digestión. De hecho, la digestión empieza en la boca, pero como vamos tan estresados, engullimos y no masticamos. Ahora, gran parte del sistema inmunológico se activa a través de la salivación. En la salivación ayuda en la activación del sistema inmunológico. Cuando tú no masticas lo suficiente, no puedes salivar lo suficiente. Entonces, no tienes esa protección del sistema inmune y al mismo tiempo haces trabajar tu estómago el triple, el cuatriple, diez veces más, cien veces más, porque hay gente que literalmente no mastica. Antes de tragar el alimento que te has puesto en la boca, mastica entre 30 y 40 veces. Cuéntalo al principio hasta que se vuelva un hábito. 30, 40 veces. Mastica y luego traga. Estarás ayudando en la digestión. Comerás menos. Porque no sé si lo sabes, pero hasta los 20 minutos no se activa el mecanismo que avisa al cuerpo de que estás comiendo. A partir de los 20 minutos, el cuerpo dice, estás comiendo, vamos a ver cuánto has llenado ya y ver la capacidad del estómago. ¿Por qué hay tanta gente que come demasiado? Porque como engulle, en los primeros 20 minutos es capaz de comer una cantidad enorme de comida. Y cuando el cuerpo a los 20 minutos se da cuenta, ya has comido demasiado. Entonces te llenas demasiado. ¿Vale? Así que una de las claves es mastica 40 veces antes de tragar la comida. La tercera cosa que debes hacer no solamente es masticar 40 veces, lo cual es muy, 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 muy importante, sino que no te empaches. No comas hasta llenarte al 100%. En nuestra cultura hemos aprendido que tenemos que comer hasta que estamos llenos y cuando estamos llenos ya paramos. Eso es un error. Debes comer hasta que te quedes con un poquito de hambre. Más o menos cuando tú percibas que estoy al 80%, que todavía podría comer un plato más, no comas más. Ahí te paras. Eso va a aumentar tu salud un 200%. Solamente eso. De hecho, no sé si te has dado cuenta. La gente que vive muchos años come poco. Comen como un pajarito y los ves muy delgaditos y muy ágiles. No, come poco. No te estoy diciendo ni siquiera el tipo de alimento. Te estoy diciendo que comas menos. Come lo que quieras pero come menos y vivirás más. ¿Por qué? Y te ayudará a eliminar más toda la materia fecal que tienes en el intestino acumulada. Y la cuarta cosa es una postura de yoga. Es una postura donde tienes que colocarte de cuclillas te colocas de cuclillas con la espalda recta ¿vale? Y te agachas y te pones de cuclillas como con el culo casi tocando el suelo pero sin tocar el suelo. Te colocas de cuclillas y te quedas así durante un minuto y medio o dos y eso favorece el movimiento peristáltico de los intestinos y ayuda a eliminar y a ir a la materia fecal y a defecar y a ir al baño. No me lo creas compruébalo. Espero haberte inspirado mucho con este vídeo y por favor que lo utilices. Déjame saber aquí abajo en los comentarios si vas a empezar a aplicar estas técnicas que te acabo de enseñar ahora. Tómatelo en serio y aumentarás tus niveles de energía y vitalidad de una manera espectacular. Si quieres seguir aprendiendo conmigo acuérdate suscríbete activa las notificaciones y la campanita así podré avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo mañana viene otro vídeo súper poderoso y si quieres ir un paso más allá y quieres que sea tu mentor en todo esto y quieres convertirte en un maestro de manifestar tu realidad de manifestar tus deseos un maestro del mundo cuántico entonces imagínate todo lo que vas a encontrar en el interior de la saga de la voz de tu alma te voy a dejar aquí abajo el enlace como son 12 tomos eso es todo lo que necesitas saber y no te lo van a enseñar ni en la escuela ni en la universidad pero si aprendes todo eso te volverás un verdadero maestro manifestador y el nuevo entrenamiento supraconciencia esto es metafísica más avanzada recomiendo estudiarlo en conjunto de hecho lo que te he explicado aquí es algo que te he explicado en supraconciencia te voy a dejar aquí abajo el enlace a mi página web te lo enviamos a tu casa en cualquier lugar del mundo donde vivas con la empresa DHL y en pocos días lo recibirás en tus manos y te volverás uno de mis estudiantes un maestro del mundo metafísico un maestro del mundo cuántico sin más espero haberte inspirado con este vídeo espero haberte ayudado escucha la voz de tu alma vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida no pongas fechas tu cambio empieza hoy y una cosa más eres único eres especial y eres importante te quiero mucho que pases un día espectacular chao hola chicos mirad esto vale yo os quiero enseñar una cosa porque cuando os digo que este entrenamiento de supraconciencia es una pasada es que es verdaderamente espectacular mirad hay una cosa que muchos de vosotros no sabéis os lo voy a enseñar vale aquí en el curso de supraconciencia cuando tú entras en lo que es la plataforma online veréis hay aquí en la parte de historias reales practicando principios de supraconciencia este curso ahora mismo tiene 286 lecciones pero sigo subiendo lecciones a diario vale muchas veces me preguntáis cuál es el entrenamiento más importante que hay de la atracción y tal no lo había así que lo he creado vale pero os quiero enseñar una cosa sabíais que la gente más que tiene mejores resultados del planeta todos ellos han practicado los principios que enseño en supraconciencia mirad esto Michael Jackson debía su éxito a estos principios mirad sabíais que Michael Jackson se puso como como objetivo vender más de 100 millones de copias de thriller y mirad lo que hacía cada vez que se registraba en un hotel cuando garabateaba la cifra de 100.000 en el espejo del baño mirad esto está lleno de frases mirad él se escribía se escribía todo mira seré mágico son escrituras que él se hacía a sí mismo practicando todos estos principios el espejo del dormitorio de Michael Jackson estoy muy agradecido de que yo soy un imán para los milagros quiero que veáis que realmente realmente los principios funcionan una carta que se hizo él a Michael Jackson para sí mismo en el 94 diciendo lo que quería ganar un millón a la semana de dólares en ese momento o sea que la gente más exitosa del planeta practica estos principios el resto no mirad programa mental de pensamiento y de subconciencia para ser el mejor Michael Jackson entonces él se creaba su propio mira confianza fe tal en su cabeza y la la ¿cómo se llama? la firma de Michael Jackson entonces quiero que entiendas que todos estos principios son reales bueno todo esto lo tienes aquí en el entrenamiento de supraconciencia que como siempre te digo es espectacular te voy a dejar aquí abajo en el enlace para que lo puedas conseguir y empieces a entrenarte conmigo de hecho fíjate aquí bueno está toda la parte teórica práctica etcétera y aquí hay una parte donde hablo de aumenta tu fe con las celebridades y hay un montón de celebridades hablándote de todos estos principios de ley de atracción de principio del mentalismo de cómo manifestar tus sueños de cómo manifestar tus deseos de cómo atraer lo que sea que quieras atraer de cómo practicar todo esto entonces funciona de verdad conmigo conmigo